Gonzalo, un partido en el que el resultado no refleja el juego del equipo porque ha sido un partido difícil Sí, ha sido un partido extraño porque es verdad que el Leganés es un equipo recién ascendido pero que ha hecho bastantes fichajes tiene una buena plantilla y ha costado entrar en el partido nos ha costado meter el primer gol ya se han tenido oportunidades también pero bueno, poco a poco con el primer gol nos hemos soltado hemos continuado metiendo más goles pero al final nos hemos, por así decirlo, relajado quedando 15 minutos, 10 minutos el equipo se ha relajado y ahí hemos notado esos errores defensivos que al final nos lastran y tenemos que intentar mejorar para los demás partidos Y un partido en el que las jugadoras han demostrado realmente lo que son después de los triunfos de ganar a las líderes es un equipo que hace muy buen juego Sí, era un partido clave hemos hablado los entrenadores porque estos partidos son, como estamos ya a dos puntos tres puntos del ascenso directo era un partido clave para ver si las chicas aguantan esa presión y era un partido importante en casa y un rival directo porque estábamos a un punto de Leganés y muy bien, se ha notado que las chicas se han tomado bastante con toda responsabilidad han sacado todo lo que tenían y eso es lo que queremos de ellas que disfruten, que lo den todo y como siempre, guerreras Y además juegan sin ningún cabo suelto como un gran equipo Sí, la verdad que es lo que nosotros les transmitimos que tenemos que ser un bloque, un equipo unido y a partir de ahí todo lo demás viene solo Paco, tres puntos más pero no solo son tres puntos más Hola, buenas tardes Hombre, sí, son tres puntos pero son tres puntos más que eso es lo importante en este partido en casa había que sacarle porque este verano nos dieron un palpelo bien aquí en un amistoso nos metieron casi las de hoy los seis de hoy nos los metieron ellas Bueno, pues nos hemos tomado hoy la remancha Sí, de alguna manera sí además que yo particularmente las tenía ganas es un equipo que son guerreros lo que es el Leganés todo lo que suena a Leganés ya da guerra y bueno, pues es una pequeña rivalidad que hay ahí que nos gusta sacarla Y las pepineras han demostrado su presión su lucha hasta en el último segundo que han metido los últimos segundos el gol Sí, efectivamente porque es un equipo que ya te digo que no se arruga es un equipo que pelea mucho y luchan hasta el final o sea, no dan por perdido Quizás también un equipo muy joven con muchas ganas Sí, la verdad que este año han subido bastantes niñas que tenían en juvenil y algunas se han quedado en la grada porque ella está saludándola y la ha echado de menos una chiquita que tiene muy moja pero debía estar lesionada y estaba en la grada Y las espartanas, el juego brillante como siempre Estas se van a salir este año como sigan así de luego nos van a dar un disgusto porque vamos a ser capaces de ascender a división de honor y a ver dónde sacamos el dinero